¿Qué es la lógica humana? Es una pregunta que va a separar al que piensa de manera carnal o de manera natural del que piensa de forma espiritual. Va a haber una separación. ¿Cómo funciona la mente en el mundo espiritual? Es lo mismo que cuando uno está pensando normal en una ecuación, en una emoción, en una situación o resolviendo un problema de la vida. Es lo mismo cuando uno está pensando, orando, conectándose con lo espiritual o pasando por una situación que obligatoriamente o de algún modo te abre un portal espiritual. O sea, ¿cómo funciona el cerebro cuando se trata del mundo espiritual? Es una inquietud. Gran pregunta, Secho. O sea, ha sido una pregunta que yo creo que no tiene que hacer otra durante lo que estemos acá. Dios mío. De lo fuerte que la pregunto. Es cierto. ¿Saben qué? Hay un asunto muy interesante respecto al cerebro. Que mucha gente quizá no entiende que el cerebro está conectado a la espiritualidad. A un punto tal que yo tengo una posición respecto a muchos psicólogos y psiquiatras que fueron brillantes. Que ellos tenían un lado oscuro, pero nadie nunca conoció el lado oscuro. Nada más se conocieron las virtudes, las bondades. Solamente se conoció el lado bueno y la gente no asocia a que parte del comportamiento raro, extraño, disociado y distorsionado que ellos tenían, venían del mundo espiritual. Por ejemplo, nosotros hemos oído hablar de Freud, de Carl Jung, pero todos ellos tenían una parte espiritual. Y eran intelectuales al mismo tiempo. Dios mío. Carl Jung, por ejemplo, su madre pertenecía a la sociedad teosófica de su tiempo, de Alemania. Él es alemán. Y Freud era cabalista. Porque era judío. ¿Qué pasa? Qué curioso que el padre del psicoanálisis y el padre de la teología del inconsciente, que es Jung, estén ligados al mundo espiritual, a la espiritualidad. O sea, para que tú veas. Entonces, mucha gente no entiende dónde la espiritualidad entra en un momento determinado y tiene que ver con el proceso intelectual, cerebral, lógico, racional. O sea, que no se puede separar la mente de la espiritualidad. No. Por eso, vamos a desmitificar el cerebro, a descomponerlo, para poder entender lo que estamos hablando. El cerebro, realmente, aquí arriba tenemos son cuatro cerebros. Yo bebé agua de una vez. Esto se va a poner fuerte. Esto se va a poner peligroso. Cuatro cerebros. Bebí agua por eso mismo. Tome usted también para que pueda digerirlo. Cuatro cerebros. ¿Cómo así? Está la corteza prefrontal o el neocortex, que es la parte del cerebro que se desarrolló de último, porque es la que está conectada directamente a la parte izquierda, aunque está aquí adelante, está conectado al cerebro izquierdo, al hemisferio izquierdo. ¿Qué es el hemisferio izquierdo? El lado que razona, que piensa, la lógica, sistematiza, organiza. Ese es el lado intelectual, el hemisferio izquierdo. El derecho, el hemisferio, es el emocional. O se le llama también cerebro límbico, porque tiene que ver con las emociones, las artes, los sentimientos, ¿verdad? Tiene que ver con lo abstracto, tiene que ver con las sensaciones, sensaciones extrasensoriales, con el dibujo, tiene que ver con la música, con el canto. Ese es el área. Entonces, nota, y aquí viene un misterio, oye esto, tú que eres adorador y músico, sabes que ustedes hay un momento donde ustedes están bajo el influjo de un nivel tan alto de la iluminación o de la revelación, que probablemente saliendo de tocar y cantar la mejor adoración y la gente en demonía cayendo, ustedes salen de ahí y salen depresivos. Y usted pregunta, ¿cómo que sale depresivo el hombre que Dios está usando ahora mismo? Claro, porque tiene, al tener este acceso abierto del hemisferio derecho, no puede controlar el flujo, el caudal, no lo puede controlar. Y el cerebro lógico, como no puede, a la rapidez o a la velocidad del hemisferio derecho, no puede calcular y organizar, le crea un colapso. Dios mío, ¿qué es esto? Entonces hay gente, pero eso pasa con los profetas. La gente que tiene el despierto, el lado intuitivo, que es este mismo, el hemisferio derecho, ese lado intuitivo tan despierto, lo que hace es crear estragos cuando no hay un conocimiento que organice lo que está recibiendo. Dios mío. Entonces, por esa razón, aquí tenemos que utilizar, estamos señores, esto increíble, ante un fenómeno que el cerebro humano. Entonces, vamos a explicarlo. El neocortex fue el último en desarrollarse, el que desarrolló la conciencia, para que nos entendamos. Ok. El neocortex, que es el último, oye, estoy hablando del último en desarrollarse, porque el hemisferio, el derecho fue primero, el emocional, ya ministro, pero es que, ¿y cómo que fue primero? Claro, porque las funciones que tiene el cerebro de nosotros hoy en día, le tomó cientos o millones de años al cerebro a programarse, o sea, llegar a ese proceso de reajuste, de desarrollo y de evolución. Vamos a estar claros con esto. Porque nuestros antepasados, ¿qué era lo que hacían? Cazaban, pescaban, vivían una vida sedentaria, nómada, ¿verdad? Entonces, eso lo ayudó a ellos. Eran como el antiguo meduino. Exactamente. Entonces, dormían donde quieran, comían, cazaban, o sea, no tenían una organización como sociedad. Entonces, ese cerebro de ellos en ese momento, era un cerebro que tuvo que desarrollar algo. ¿Qué tuvo que desarrollar? Dígame, este hombre. Se llama, se le llama lenguaje preverbal. Tú te estás metiendo en un problema, ¿sabes por qué? Porque por este lío que tú estás haciendo aquí en este video, vamos a tener que hacer un video de memoria genética. Bueno, me encanta. Yo no hice nada, yo hice un asunto. Sí, porque entonces ahora ya se están preguntando, ¿cómo un cerebro que está en otro cuerpo, tiene información y se desarrolla más que lo de los antepasados? Antepasado, o sea, ahora hay una pregunta de qué es lo que pasa de generación en generación con el cerebro. ¿Cómo puede evolucionar el cerebro si no está conectado al cuerpo que descubrió? No sé si tú me entiendes. Sí, claro, que no está conectado al cuerpo donde nació. ¿Dónde nació? Sí, claro. Vamos por partes, para no confundir a la gente. Dios mío. El lenguaje preverbal es ese lenguaje que viene a tu mente, está acá, pero tú no lo puedes poner en palabras. Nuestros antiguos antepasados vivieron eso de una manera muy marcada, porque ellos no tenían la facilidad del lenguaje como nosotros hoy en día. Paso a explicar. Como no tenían esa herramienta del lenguaje, ellos, muchas de las cosas eran intuitivas. Comunicación sin idioma. Exactamente. No había un idioma hablado, un lenguaje hablado, una lengua, no necesariamente. Por esa razón, era más abstracto. Los egipcios mostraron esto con la jeroglífica. Por ejemplo, nota que las jeroglíficas son dibujos, son símbolos. Símbolos. Ok, pero todos esos símbolos, ese es el lenguaje, porque una imagen, que viene el dicho, vale más que mil palabras, o dice más que mil palabras. Porque la imagen dice, oye bien, lo que la palabra yo no puedo decir, la imagen lo hace. ¿Por qué? Porque el conocimiento es abstracto. Es sencillo. O sea, vamos a estar claro con eso. Hay un tipo de lenguaje que no necesariamente es este que estamos empleando en este momento, que es de la lengua, que es del idioma, sino que es un lenguaje que supra un metalenguaje. Pero qué, ministro, ¿cómo así? Preverbalmente hablando, ese lenguaje le facilitó a nuestros antepasados desarrollar capacidades intuitivas. Paso a explicar. Podían sentir lo que tú sientes sin necesidad de tú hablar nada. ¿Por qué? Porque como no podían utilizar otro mecanismo desarrollado del lenguaje, tuvieron que adoptar otro. ¿Cuál? La preverbalidad. Pero no obstante a eso, en ellos, pasó algo con ellos y con nosotros en ocasiones, que el cuarto cerebro, vamos a explicar. ¿Cuáles son los cuatro cerebros? Neocortex, corteza prefrontal, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y el cerebro reptal. ¿Cuál es ese cerebro, ministro? El cerebro reptal es el cerebro que utilizaban nuestros antepasados porque era un cerebro instintivo, sin espiritualidad, por favor, reactivo. Exacto. O sea, programado simplemente para lo salvaje, lo común, lo normal. Cuando una persona rechaza la espiritualidad, está rechazando la evolución de él como ser. ¿Por qué? Porque si él rechaza la espiritualidad, se va a quedar operando en el cerebro reptal, que solamente le encanta comer, fumar, beber, entretenerse. Es un cerebro como idiotizado porque no está sofisticado, pero está dentro de nosotros. Déjalos beber agua, espérate, porque tú estás revelando el por qué pasan atrocidades. Claro. El por qué pasan aberraciones. Claro que sí. Espérate, déjalo. Claro que sí. Vladi, tú me estás revelando el cerebro animal. Pero tú exactamente. O sea, el hombre cuando se desconecta de la espiritualidad, también pierde fuerza en el hemisferio derecho, que es el que opera las emociones. Exactamente. Empieza a operar como un animal. Mira. Dios mío, tú estás fuerte aquí. Y ese cerebro animal, ¿sabes lo que se llama reptal? R-E-P-T-A-L. Viene de reptil, de la raíz de rept. Reptar. Reptar tiene que ver con arrastrarse. Porque se descubrió que realmente ahí tiene forma de un reptil. Dios mío. Pero escucha aquí misterio. Para los que quieren llamar, averiguar sobre los reptilianos. No quiero. Dios mío, no fuimos. ¿Qué es la serpiente? Un reptil. Un reptil. Que sufrió una evolución, tú lo hablaste. ¿Con qué comparaban al Satán en la Biblia? Con un dragón, después serpiente. ¿Por qué tú crees que lo comparaban con un reptil? Paso a explicar. Dios, entramos. Cuando el Satán ve a Adán, él ve a alguien que tiene mucha capacidad, que él no puede destruirlo. La única manera de destruir al ser adámico es que el mismo ser adámico se destruya. Por esa razón, él lo que hizo fue llevarlo, inducirlo a través de Eva, porque la gente quizá no sabe lo que sucedió con Eva. Cuando Eva pecó, pasaron cinco cosas. Se perdieron cinco cosas en el ser humano. La voluntad, la determinación, la percepción, el entendimiento y el propósito. La percepción y el propósito. Percepción y propósito. Cinco cosas se fueron a pique. Entonces, se fueron a pique. Entonces, Adán había que bloquearlo, porque Adán, como el regente y el dueño de la creación, el Satán tenía que buscar la manera de rebajarlo de su alto nivel de espiritualidad. Entonces, su alto nivel de espiritualidad radicaba, también, en que no solamente era un ser espiritual con un nivel de luz extraordinario, sino que al mismo tiempo también no tenía la misma cantidad de hélices de ADN que tenemos nosotros. ¡Oh, Dios mío! Estoy hablando de un ser altamente superior, con una mente casi infinita, formidable. Estoy hablando de alguien que tenía sentidos que nosotros no tenemos. No tenemos. Capacidades de alcance que nosotros no poseemos. Por eso, muchas veces, por eso, sin saberlo nosotros, no sabemos que Adán veía lo que el ojo humano normal no veía, escuchaba lo que el ojo, el oído normal no escuchaba, percibía lo que los sentidos normales no perciben. El Satán hizo lo siguiente, el Satán lo rebajó, lo redujo, ¿cómo así? Lo convirtió en un animal. Lo puso a analizar desde la parte rectal. Él estaba en un nivel alto. ¡Wow! Y el Satán lo que hizo fue lo siguiente, le eliminó la facultad de poder tener toda esa capacidad y lo redujo a un animal. Nosotros por eso tenemos el día de hoy las mismas dos hélices de ADN que tiene un animal. ¡Dios mío! ¿Por qué? Porque ciertos comportamientos entre nosotros, ¿cómo son? ¡Animales! ¡Animales! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Perfecto! ¿Por qué hizo eso el Satán? Porque el Satán sabía. El conocimiento es algo maravilloso. ¡Sí! Porque el conocimiento te permite, y aquí explico una de mis experiencias. Yo estaba ministrando el sábado a alguien. ¿Qué pasó? Y se endemonió. ¡Dios mío! El demonio. Yo te digo que el demonio es una película. Yo estoy... Vamos a salir. Me dice, tú no me puedes sacar. Digo, no, yo no saco a nadie. Ahora, el que anda conmigo. El que anda conmigo. No coge esa. Te lo estoy diciendo, ¿eh? Bueno, ok. Pero como él estaba en chiste, yo no te apure. Ahorita vamos a hablar. Estoy ministrando, estoy ministrándola. Y el demonio está desbordado hablando, toda la brujería que le han hecho a la joven. Y está desbordado, me enfulado, me engano. Está diciendo, ok, sigue hablando. En una me dice, es que hay tanta gente estúpida. ¡Oh, oh! Digo, sí, yo lo sé. Sí, porque hay gente que ha venido a orar por ella, pero que ellos no saben. Y yo risa. Digo, sí, porque ustedes, la gente no sabe que tú, para trabajar liberación, tú necesitas un cierto desconocimiento espiritual. Porque el conocimiento espiritual es poder en el plano espiritual. No sé si alguien me está entendiendo. Dios mío. Yo te estoy diciendo a ti, que hay un tipo de conocimiento, que no es el desconocimiento del libro. No, 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 no. Me refiero porque el conocimiento te da autoridad y poder. Te posiciona. Y cuando tú sabes quién tú eres, es imposible que contra eso alguien pueda hacer algo, porque tú sabes quién tú eres. Yo siento un poco de miedo a ti. Yo siento una presencia. Esto está fuerte aquí. Entonces, fíjate qué pasa. Es un otro me dice el demonio. Me dice, es que tú no sabes. Me dice que tú no sabes. Te estoy dejando tranquilo. Y le digo yo, que yo no sé qué. Porque yo le digo, yo le digo, porque yo estoy mirando un dragón. Ya está en el suelo, acostado. Digo, yo estoy mirando un dragón. Es que tú no sabes, me dice. Digo, yo no sé. Ah, que tú crees, yo no sé. Digo, que yo no sé qué. Que yo no sé que uno, que el Satán le activó un espíritu para casarla con él. Me miró así. Y le digo yo, no vimos. ¡Ah! Es verdad. Digo, dame el saludo. Porque cuando tú revelas. Porque cuando yo le revelé. Conforme el conocimiento espiritual. Exactamente. Tiene que obedecer. Es sobrevivir a toda la mente. Mira, déjame compartir algo con la audiencia. Al tú hablar de conocimiento espiritual, que se necesita para la liberación. Me acordate una vez que nosotros oramos por una joven que tenía problemas psicológicos. El dominicano de una vez le dice, loco. Pero es una persona con problemas psicológicos, con un retraso. Ok. Con un caso especial que los psicólogos le ponen una etiqueta. Exacto. Ella estaba ya en lo último de esa etapa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos, la encontramos en la calle y vamos a orar por ella. Yo andaba con mi madre. Pero esta mujer, ya habían orado por ella muchas personas. Ya se come la basura de los zafacones. Habla mirando hacia el cielo. Hace muchas cosas. Mi madre le dice, con la autoridad que Dios le ha dado a mi madre. De que ella es una mujer que ora mucho. Dios la bendiga donde quiera que esté. Espíritu, te doy una orden. Y le dice al espíritu, antes de tú ordenarme, tú tienes que saber que yo estoy aquí con legalidad. El demonio habla. Y le dice, ¿por qué su madre? Y empieza a decir todo lo que pasa. Mi madre no pudo operar bien porque el espíritu estaba arraigado en algo que a nosotros no se nos había sido revelado. Pero ahí entró el conocimiento, lo que tú dices. No se me había sido revelado por el conocimiento. Me hacía entender que el espíritu que estaba operando en su cuerpo, no estaba operando ni en los pies, ni en los dedos, ni en el estómago, ni en el corazón, ni en el cerebro. Y yo dije, ahora le doy una orden. Oye, al hemisferio derecho de esta mujer. Oye, cuando digo esto, el espíritu la suelta y la mujer dice, auxilio, ya deja de hablar el demonio y empieza a hablar la mujer. Oye, qué locura. Yo necesito, ayúdenme, por favor. Fue mi mamá que hizo brujería. Ella empezó a hablar lo que pasó. Me puse en un centro como de un altar y invocaba unos espíritus. Por favor, por favor, tú quieres ser libre. Sí, señor Jesús, señor Jesús. Barón, le hicimos liberación a una que le dice loca. Y sabe que lo más fuerte es que cuando le estamos haciendo la liberación, el espíritu vuelve. Oye, una locura. Y dice, yo no voy a salir. Yo tengo legalidad. Oye, oye, qué fuerte, barón. Pero entonces vuelvo y le digo, ahora le doy una orden a su mente. Oye, barón, le agarramos la cabeza y hicimos una oración en su mente. Despojamos todo lo que no proviene de Dios. Y si es verdad que Jesús pagó hace dos mil años por esta alma, todo lo que pagaron después fue un engaño. Te engañaron, demonio. Te vendieron algo que era ajeno. Suéltala. Ahí la mujer quedó libre. Una loca libre, barón. Y ya no es loca, barón. Entonces, pero qué fue lo que me ayudó? El conocimiento de saber que si es una persona con un trastorno psicológico, el demonio no está operando en el estómago, en la cabeza. Claro que sí. Si no hubiese tenido el conocimiento, me pongo a reprender pajaritos en el aire. Mira. Entonces, el pueblo de Dios necesita saber. Claro. Qué es, qué hace una persona reprendiendo al príncipe de Persia, en República Dominicana. Está bien que eso es un ejemplo y que puede servir como simbología. Claro. Pero si lo que te está haciendo la guerra es el brujo de la esquina. Exacto. Con Santa Marta. Exacto. O me resilió. Bueno. Por el fin, bueno. Cuando yo ya tengo el episodio, se da el hecho. Y yo digo, míralo acá. Y le digo yo a la que estaban ahí ministrando conmigo, digo, miren, míralo acá. Se necesita un nivel de conocimiento para operar en ciertas cosas. Porque el demonio no iba a salir así por así. Porque estaba bien arraigado, estaba bien, 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 bien profundo. Pero fíjate qué pasa. Estos espíritus, por ejemplo, que utilizan el cerebro reptal, que son esos comportamientos animales que tenemos. Esos comportamientos raros. Por ejemplo, en el día de hoy, la humanidad se encuentra trabajando en ese cerebro. Un cerebro instintivo, animal, un cerebro que se arrastra, un cerebro que se inclina a lo normal, a lo común. Es ese espíritu, lamentablemente, opera, opera, opera. Entonces, ok, aquí están ya los cuatro cerebros. Ahora, ¿cómo yo lo relaciono con el mundo espiritual? Aquí hay varias cosas. Uno, los ángeles caídos saben cómo trabajar el cerebro humano. Porque hay varias formas de trabajar el cerebro. Por ejemplo, el cerebro recuerda que está compuesto de, está en un líquido, un líquido blanco. El cerebro normalmente es gris. La gente habla de materia gris. De materia gris. Porque él es gris, pero está en un líquido blanco. Se llaman neurotransmisores. Neurotransmisores. Ok. Dopamina, serotonina, oxitocina. O sea, son sustancias, ¿verdad?, que están en el cerebro para crear un estado de ánimo y otro. Por esa razón, hay que tomar en cuenta que las personas que han tenido problemas en el hemisferio derecho, tienen poca espiritualidad. Por ejemplo, cuando tienen un, lo operan de algún tumor, de algún, porque un accidente. Y de este lado, por ejemplo, porque aquí están las glándulas. Hay cuatro, no sé si tú sabías que esto, que tenemos aquí las dos glándulas de la garganta. ¿Verdad? Pero aquí tenemos dos más que son del cerebro. Ok. Ok. No voy a entrar en ciertos detalles. Yo es para, de modo así genérico, tocar cómo el cerebro y la espiritualidad, o sea, combinan. El cerebro, como tiene más de 80 mil millones de neuronas, estoy hablando que tiene aproximadamente, o probablemente la misma cantidad que las conexiones constelares. Oye, oye bien. ¿Qué? Oye bien, el cerebro es una máquina de sofisticación avanzada. El cerebro, de hecho, se puede poner en contacto con civilizaciones que existen, que todavía no se han creado. Ay, ya me voy a parar de... Espérate. Tú dirás, pero ¿cómo así? Pero claro. Agua, agua. Y tú te acuerdas. Dios mío. Pero ¿cómo así? Claro. Porque el cerebro recuerda que por las conexiones neuronales hay realidades que no han llegado a la conciencia, pero no implica que no existen. Entonces, por ejemplo, el cerebro tiene conexiones, como conexiones hay en el espacio. Y mira qué curioso, que justamente la electricidad que maneja el cerebro también es una electricidad que se maneja en los astros. Qué curioso. Y hay una reciprocidad, hay un vínculo entre el electromagnetismo, por ejemplo, solar y el electromagnetismo lunar. Entonces, aquí viene un punto. ¿Por qué la gente nace loca? Porque la luna lo inflexió con el electromagnetismo lunar. Lunar, sí. Eso es cierto. Vamos aquí. Y mayormente nacen de noche. De noche. Las personas que terminan teniendo problemas psicológicos. Ahí está. A la que se le va la guagua y chocamos para adelante fue porque nacieron de noche. Ustedes pues están seguros. O nacieron a mediodía. Pero ok, no voy a entrar en ese detalle ahora. Dios mío. Qué serio, padre. ¿Qué pasa? Bueno, la Biblia lo dice. Dice que Jesús oró por el espíritu lunático. Lo dice la Biblia. Espíritu lunático. Lunático. Pero ¿cómo así? Claro, porque fue de noche que nació. Porque la luna fue que le afectó. Lo mismo que pasó con el gadareno. Y ahí iba para allá también. Wow. No sé. Fíjate lo del gadareno. Bueno, hay gente. El sentido común. El tipo dice que le dan convulsiones. Y babea. Epilencia sería el día de hoy. Pero nosotros sabemos que la epilencia es un demonio. Y sobre todo es un espíritu que altera las frecuencias, las neuronas y la sinapsis. Es decir, la electricidad en el cerebro la acelera. Por eso tuve la gente convulsionando. Ok. Cuando Jesús va a cruzar a Gadara, dice que se levantó una tormenta. ¿Quiénes provocaron la tormenta? Los espíritus lunáticos. Dios mío. Cuando los ángeles caídos quieren cambiar una generación, introducir el pensamiento denigrante que destruye a esa generación. Pensamiento rectal, pensamiento rectal. Exactamente. Activan esta parte del cerebro. Ese cerebro antiguo lo activan. Y como tú no tienes conciencia, es decir, no tienes conocimiento, porque la palabra conciencia implica conciencia, conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de causa, te utilizan, te manipulan y te llevan donde ellos quieren. Sucede y acontece que muchos de nosotros, aún dentro de la iglesia, estamos siendo dominados por este espíritu. Y no importa el estatus espiritual. Y chequea como yo me doy cuenta. El gadareno, ¿cómo estaba? Andrajoso, indigente. ¿Cómo estaba? Amarrado, como una persona que se vestía con trapos, harapiento. Joan, pero entonces nosotros tenemos gente que está en esa condición. ¿Qué es la iglesia? Gente que viste de forma harapienta, descuidada. Gente que no tiene ni la más mínima pizca de estética. O sea, porque Dios no tiene nada que ver con lo sucio. Ahí le doy la razón a la sierva Wendy. Dios no mora en templo sucio. Entonces, te estoy diciendo, pero te nota que cada vez que, o sea, todo lo que se hizo para Dios, el templo, el tabernáculo, o estaba en oro, o era en plata, era en bronce, era en madera preciosa, en metales preciosos. Todo era excelencia, todo era algo de nivel, de altura, de glamour. Entonces, ¿de dónde fue que a los evangélicos se les ocurrió que andar como un indigente físicamente, como andar harapiento, sucio, maloliente o algo por el estilo, como si yo fuera un loco vistiendo? ¿De dónde fue que nos salió a nosotros ese asunto que eso venía de Dios? Yo quiero que alguien me lo explique. ¿De dónde rayos fue que apareció eso? Porque bíblicamente es indemostrable. Pero hasta en el cielo cuando Juan, vea porque ve allá en el cielo y dice, pero hay un mar como de cristal y las calles son como de oro. Claro que eso no fue literal, pero te está diciendo y te está apuntalando y señalando que es algo de altura, no es algo cualquiera. Y nosotros entonces venimos a comportarnos como cualquiera. Entonces la contradicción nuestra es la siguiente. Hablando de un Dios rico, nosotros siendo pobres. ¿De un Dios que sana a nosotros estando enfermos? De un Dios limpio, andando sucio. No entiendo. Y si tú me preguntas de dónde viene esto, te voy a responder en un idioma que los que nos siguen entienden, del infierno de arriba. Eso viene de la hueta de maldad. Y te voy a confesar algo, Vladi, a través de revelación. Nos damos cuenta que lo que desactiva la altura del entendimiento del hombre es la falta de conocimiento. El cerebro de Adán fue un cerebro que no conocía las malas acciones en su naturaleza, por lo tal podía operar en altura. Por eso lo que hace que al hombre se le muera la conciencia correcta y empiece a actuar en el cerebro rectal son las malas acciones. Ejemplo bíblico. Cuando tú tienes orgullo constantemente, vamos a hablar del hemisferio derecho de las emociones, el efecto que tiene cuando tú te dejas gobernar por el hemisferio derecho. Cuando tú eres orgulloso, envidioso y tienes un sinnúmero de emociones negativas y te dejas gobernar por ellas, desde el hemisferio derecho desactivas el izquierdo, la neocortex la desactiva y te queda nada más con el cerebro rectal. ¿Dónde lo vemos, Nabucodonosor? El orgullo produjo en él que el Señor permita que los espíritus le deshabiliten los tres cerebros de aquí adelante y solo se quedó funcionando con el cerebro rectal como un animal. Entonces, el cristiano, no importa que tú seas un rey, Nabucodonosor lo era, y le deshabilitaron los tres cerebros y le dejaron uno nada más funcionando. Hay cristianos que han alcanzado cierto nivel de pastorado, de administración, le salen los demonios, están operando en el don. Y cuando viene una persona quizás como tú a decirle, todavía te falta aprender, le nace el orgullo y eso le desactiva a los proféticos. ¿Tú no ves que hay gente que nunca pudieron volver a profetizar? Fue porque un anciano de la iglesia, como era yetro para Moisés, un día le intentó dar un consejo y ellos, como pululaban en altos niveles de administración, no quisieron aceptar el consejo. Y ahí nació el orgullo. Entonces, cuando nacen esas malas emociones, se muere la espiritualidad. Y posiblemente tú quedes operando como un animal. Es delicado. Dejó de profetizar, dejó de hablar lengua, pero ese hombre Dios lo usaba, levantaba paralíticos. ¿Qué fue lo que pasó con él? El apóstol Pablo dice algo muy interesante. Se descarió. Pablo habla en Efesios capítulo 1, verso 16 en adelante, que él está orando por la iglesia para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Hay sentidos que son del entendimiento. Los sentidos del entendimiento. Yo estoy hablando de facultades que están dentro del espíritu y el alma humana. Dios mío. Son capacidades que Dios ha dotado al alma para poder inteligir, discernir e interpretar el mundo espiritual. Porque a lo mejor tú crees que cuando tú tienes una interpretación del mundo espiritual, es tu cerebro que está actuando. Tu cerebro está actuando porque ya el alma le dio una orden de lo que ella interpretó. Y ahora se hace visible en el plano normal. O sea, se hace, viene transferido al plano normal porque el cerebro está conectado a la mente. Mira qué interesante todo este asunto. ¿Por qué? Porque los sentidos del entendimiento son los que el enemigo ha bloqueado dentro de la iglesia. Paso a explicar. Ministro, ¿cómo así? Claro. Yo estoy hablando de sentidos que pueden comprender realidades superiores sin necesidad de tú haberlos estudiado. Estoy hablando de niveles de conexiones con los mundos de arriba. Estoy hablando con los cielos, con el plan y la voluntad del creador. ¿Por qué a tanta gente se le hace difícil encontrar la voluntad de Dios? Porque tiene invalidados los sentidos del entendimiento. Por lo tanto, el entendimiento en ese sentido no es simplemente la comprensión inmediata de algo o básica de algo. Por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de esto, por ejemplo, el discernimiento, el discernador. El alma tiene un discernador, es decir, un dispositivo que le permite discernir todas las cosas. Entonces, ¿cómo encontrar la esencia de las cosas? ¿Por qué este tipo de habilidad se ha perdido dentro de la iglesia? Sí, porque el problema es que nuestras estructuras enseñan ignorancia, aman la ignorancia, le tienen una estatua a la ignorancia. Entonces, como lo que se predica es ignorancia, se habla en contra del conocimiento. Si tú eliminas el conocimiento, evidentemente tú no lo vas a absorber y por lo tanto el conocimiento no te va a bendecir ni a beneficiar. Entonces, nosotros tenemos a personas que quieren hablar de Dios desde el punto de vista de lo que ellos escucharon de otros. ¡Uy! Los ancestros. No, porque fue que a mí me enseñaron así. No, no importa que te haya enseñado así, asado o asado, no importa. Dios no tiene que ver con eso. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Él directamente para que tú hables de lo que tú viviste con Él. Pero no obstante a eso, y ahí es donde viene el problemón enorme. Porque aquí se vendieron unas ideas falsas. No porque el conocimiento mataba la unción. No, lo que pasa es que el conocimiento mata el espectáculo que ustedes tienen que hacer para llamarle la atención a la gente. ¡Ay, Dios mío! Tirar patas voladoras, maguachigueri y creerse, cinta negra está ahí cuando hay jujitsu. Maguachigueri. No, 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 eso no es ética que unción. No, eso no es unción. O sea, tú tienes que estar claro con ese asunto. Porque para ser que un demonio no hay que hacer tanta parafernalia. No, eso es mentira. Entonces tú tienes que estar como claro. Dios mío. Tienes como que ubicarte. Tienes como que ubicarte que no, este drama y este show. Este show decía Randy Allen que los evangélicos hacen muchos shows y a Dios no le gustan los shows. Entonces yo he visto a gente, o sea, que lo que son es show man o show woman. Bueno, tú estás cansado de ir a eventos donde hacen muchos, muchos tipos de acrobacias, bulla y las personas se ven demoniadas. ¿Te cansaste de eso? De que el demonio no salga, aunque están usando el nombre de Jesús. Porque la vida que está utilizando el nombre no tiene el conocimiento ni se le ha sido revelado el nombre que está mencionando. Lo dije, pero te voy a decir algo. En mi intimidad con Dios, no me gusta hablar de esto porque esto es algo íntimo. En un tiempo de oración, el Espíritu me reveló que como a quien yo debo anhelar y imitar es a Cristo. No a ningún predicador. Estoy de acuerdo. Y después de que tuve ese tiempo con el Espíritu Santo, él revelándome y guiándome, me enseñó que si aprendo a administrar como Jesús, las cosas cambian. Y yo le dije, enséñame, Espíritu Santo, a administrar como Cristo. Escucha que me pasó. Fui a un evento. Yo era de los que hacían bulla. Y no te digo que no la hagas, porque a veces te toma el Espíritu, tú brincas, saltas, pero hay manifestación. Y cuando llega el momento de revelar la palabra, te hace una pausa. Se acabó el momento de la bulla. ¿Por qué? Porque hay que fundamentar lo que se está gritando aquí. Entonces, llego al lugar y el Espíritu me tomó y me dice, mira cómo ministraba Jesús. Hora, duré como siete horas orando, antes de ir a un evento. No porque iba a ir a un evento, sino porque el Espíritu Santo me estaba conduciendo. Ok. Ay, punto número uno. Esa ignorancia de que hay que orar para que Dios te use. Dios no es una prostituta. Ni que te voy a dar tres ayunos para que me levante tres paralíticos, eso no es así. Usted tiene que ser amigo de Dios y cada tiempo de intimidad debe ser porque usted ama a Dios. Así es. Me paré a interrumpirte porque necesitamos aclarar esto, Vladi. Duro siete horas orando. Cuando voy al evento, lo que antes me tomaba sacar un demonio dos horas, una hora y media, ahora el demonio salió en un segundo. Ok. Porque lo que ocurrió en la intimidad se manifiesta en físico. ¿Está entendiendo? Ya no hay cacebuya. Solo llegué y pisé el podio y digo, Dios le bendiga, hermano. Creo que Jesús está en este lugar. Cuando dije eso, empezaron a gritar gente. ¡Wow! Acá yo dije, wow. Yo me sorprendí. Gente recibieron, fueron sanados de hernia discale. Gente fueron sanados del estómago. Dios llamó gente por nombre y apellido. Cuando me voy del lugar, empiezo a llorar en la casa. Y le digo, Espíritu Santo, ¿y qué era lo que estábamos haciendo durante tantos años? Entonces, el pueblo perece por falta de conocimiento. No es que Vladi dice que tú no puedes hablar lengua. Vamos a aclarar esto para que no vayan a tu base. No es que él no dice que tú no puedas sacudirte y danzar. Pero cuando tú andas bajo el conocimiento, el espíritu más el conocimiento te dirigen. ¿Cuándo es el momento de dar una palabra? Que tú no le puedes llegar a un inconverso en el metro. ¡Rabababá! Si no decirle, hey, el espíritu te dice así. Es que la espiritualidad sin conocimiento es como un avión sin alas. Dios mío. Él va a despegar, pero se va a caer. Entonces, eso es lo que está pasando. Gente que no quiere estudiar la Biblia porque el conocimiento mata el espíritu. Es una locura. Lo que pasa es, sí, sí. Por ejemplo, lo que pasa es que nosotros también tenemos tendencia a creer que el que tiene el poder es el que está saliendo exhibiéndose. Sí, entonces yo voy a exhibir lo que yo hago en privado. Yo lo voy a exhibir. Pues entonces, ¿quién tenía el poder de ver César? No Jesús. Exactamente. Porque Jesús no andaba haciendo un milagro. No, al contrario. Hacía los milagros, no se lo diga nadie. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de algo, señora. Pero, esta generación es diferente. Demanda del poder de Dios, pero demanda del conocimiento por igual. Porque tú tienes que explicarle. Y la ventaja de la espiritualidad en el día de hoy es que puede ser explicada. No es como antes que la espiritualidad no había el mecanismo ni el conocimiento para poder traer la luz. La espiritualidad puede ser explicada. Esto le ha creado a ciertas personas, ciertos roces, porque es que ellos no entienden cómo de que la espiritualidad puede ser explicada. Sí, yo te estoy diciendo que se puede explicar la espiritualidad en este momento de la historia. Es difícil cuando tú le dices a una gente, ¿por qué el ángel quería irse antes de que raye el alba? Ellos dicen, no, no me expliqué eso, déjamelo místico. Exacto. Hay explicación y fue el mismo Dios que la dio. Yo digo, por ejemplo, el cerebro, y aquí viene algo muy importante del cerebro. El cerebro, ya hablamos de la neocortex, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Retal. Lo que une a los dos hemisferios es como unas células callosas. Son las cualias. Se llama cualia. Están diseminadas en todo el cerebro. O sea, no solamente están en un sitio en específico, sino que son células que están, neuronas que están en todos los lados. Son las que te permiten crear el conocimiento. Escucha esto. Excuse me. Ministro, ¿cómo así? Claro, porque en el cerebro derecho, como están las emociones, y una emoción a veces tú no la puedes explicar porque no ha llegado al cerebro lógico para poder organizarla y explicarla. ¿El lógico el que es? Porque al no nacer en el mismo lugar, la emoción cuando nace es una sensación. Por eso hay emociones que tú no puedes explicar porque no hay un nombre para ellas. Pero tú la sientes. Y salen las lágrimas. Exactamente. Como resultado de algo inexplicable. Exactamente. Pero es algo inexplicable. Tú no lo puedes. Pero eso tiene una función espiritual. Entonces aquí viene algo. Escuche aquí misterio. ¿Qué es la profecía? Dios mío. Los sabios decían en Israel que la profecía era cuando tú recibes la revelación en el hemisferio derecho, que está conectada a una dimensión de arriba, el cerebro derecho. Claro. Que ese, porque, ¿cómo está conectado? Es sencillo. Porque en un video anterior yo hablaba, que vi que en los comentarios, que el alma, que yo dije que el alma está en un 60% en el cuerpo. Claro que sí. Porque el otro 40% restante, el alma está fuera del cuerpo, conectado a las dimensiones de arriba. Blady, no abuses porque nosotros vamos a tener que hacer una parte 2 de eso. Por favor. Pero ¿cómo así? Yo te estoy explicando. La realidad por la que, por ejemplo, cuando Juan dice que él estaba en el espíritu, ¿tú sabes lo que está diciendo el texto? Que él tenía conciencia de la parte del alma que estaba fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque como la parte del alma que está dentro del cuerpo, en un 60%, cuando, ¿cómo tú te das cuenta de los sueños? Cuando tú sueñas es que tú estás accediendo a la parte del alma que no está dentro del cuerpo. Esa es la parte del alma que está conectada con el Padre, que está conectada con los mundos superiores, que está conectada con los cielos, con las regiones de arriba. Entonces, ese es el restante del alma. Cuando tú accedes, cuando dice, Juan pudo acceder porque el ángel lo llevó a ese nivel. Pero ¿qué? Cuando es la profecía, tú tienes la revelación. Mientras la revelación no puede ser explicada, no puede ser profecía. Cuando tú la puedes explicar, se convierte en profecía. Pero eso es un proceso, porque ahora hay que traer del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo lo que sucedió. Por eso muchos profetas, cuando tienen el éxtasis profético, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ellos ven, ah, yo veo una copa. Y la copa, dice que es la copa de la ira, pero ¿cómo es la copa de la ira? ¿Cuál? ¿Qué es eso? Ah, si él conocía, por ejemplo, si el evento se había dado en la tierra y él conocía el evento, y ahora le estaban mostrando en imágenes celestes, le estaban mostrando que a qué se refiere la copa de la ira. Bueno, la copa que los reyes tomaban, que no se bebían. Ay, la copa que los reyes no, 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 ese vino no sirve. Y soltaban y mandaban a matar a quien llevó el vino también. Porque no lo probó. Porque no, porque no, no pudo detectar que el vino no estaba alto para el consumo. Entonces, tú tienes que estar claro que si ahora se le está mostrando arriba, en la parte celeste, se le está mostrando al profeta esto, y él lo puede identificar, lo puede decodificar y transmitir, se convierte en profecía. Si no lo puede hacer, no es profecía. Entonces, por eso es que hay profetas que como no tienen el conocimiento, no pueden decodificar muchos regalos proféticos que Dios le ha dado. Porque la profecía pulula en el aire. Y si tú no lo quieres hablar, Dios lo habla a través de otro. Es que Dios lo que hacía era con los profetas. Y por eso la importancia del cerebro y de este tema. Que Dios le daba al profeta de acuerdo a la capacidad intelectual que él tenía. Dios no le revelaba a un profeta por debajo de su nivel intelectual. Escucha esto. ¿Por qué? Porque no le iba a entender. Su estructura mental no iba a estar preparada. Tenemos a mucha gente adivinando futuro. Y Dios quisiera tenerlo en otra dimensión. Teniéndolo como profeta de naciones. Pero lamentablemente no pueden ser más de ahí porque su estructura mental, no. Dice Xiomari Beloto, amiga. Dice, mira, para un profeta, Vladi, Vladimir, para un profeta ser profeta, tiene que conocer de esto, de esto, de esto, de esto y de aquello. Digo, amada, no me tiene que decir más. La Biblia dice que la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos. El que no sabe quién era Isaacar dentro de los hijos de Jacob, dice que sus hermanos lo seguirán porque el líder era Isaacar. Nota que Rubén es el primogénito, pero el profeta, el que maneja los tiempos, el ciclo profético, la atmósfera profética, el entendimiento profético es Isaacar. Dios mío. Por lo tanto, sus hermanos tenían que ir donde él a preguntarle qué iba a pasar. Porque aunque fueran mayores, él sabía lo que iba a pasar. Exacto. Entonces nadie quiere meter un pie en un hoyo y si tú sabes que hay un hoyo en la esquina, mejor me guío de ti, aunque sea menor. Aunque sea menor. Porque tiene el conocimiento. Exactamente. Entonces, tenemos un problema enorme con gente, lamentablemente, es que ellos han desechado el conocimiento. Yo no estoy hablando de cualquier tipo de conocimiento, yo estoy hablando del conocimiento del espíritu. Estoy hablando de conocimiento selecto. No estamos hablando como de un conocimiento encasillado, de estudios solamente. No, 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 no. Si no acompañado de una relación. Claro, claro, no te estoy hablando porque, por ejemplo, claro, yo he estudiado mucho y todavía sigo estudiando. Ahora bien, el punto es que, además de eso, en mi caso, yo entendí que el espíritu, el ingrediente final, lo ponía él. Uf, o sea que estoy estudiando el libro. Pero tengo la revelación de él. Pero la revelación me dice, tanto así que posiblemente una gente como tú estudiando cualquier fuente, el espíritu tal vez puede decir, no, eso no fue cierto. No, no, no. Guau. Me voy más lejos. Dios mío, esto también. Y es para que tú entiendas. Hay algo que se llama, que yo llamo, el espíritu de la enseñanza. Sí, hablamos, hace mucho hablaste de eso. La enseñanza, los textos bíblicos tienen un trasfondo. Tienen la parte literal, pero tienen un trasfondo que fue lo que el espíritu le quiso comunicar al escritor sagrado. Exacto. Al que tuvo la vivencia. Entonces, lo que el espíritu le dio, él no lo plasmó. Escucha bien. Él no lo plasmó tal como el espíritu se lo dio. 100% original. Exacto. Y luego entonces. Porque hubo una parte que se quedó dentro de él, del cerebro. Dios mío. Escucha esto. Entonces, ¿qué es lo que se llama el espíritu de la enseñanza? A esa enseñanza, que el espíritu, que el escritor sagrado no pudo plasmar. ¿Y por qué? Porque probablemente la efusión fue mucha. Sí. Entonces, pudo plasmar un poco nada más. Entonces, yo digo, hay que apelar a ese tipo de revelación que estaba dentro del escritor. Y vamos a ser más sinceros. Ese escritor que disfrutó ese nivel de efusión recibe y posiblemente le narraba a otra persona que no tenía el mismo nivel de conexión, que solo tenía el conocimiento de escritura. Y pasaba al papel sin el nivel de revelación. Por eso es que los antiguos decían que Dios no solamente reveló el contenido, sino que reveló el método. En otras palabras, Dios reveló lo escrito, pero al mismo tiempo reveló el método para interpretarlo. Santo. En lo que yo llamo niveles intuitivos de la interpretación. Tú me estás diciendo a mí que yo aquí hablo la Biblia, que ha pasado por 70 traducciones para poder llegar a mi idioma. Y cuando yo entro solo como una persona que no quiere conectarse, que le tiene miedo al conocimiento y no deja que el espíritu de la sabiduría, que es el que conoce a Salomón, lo toque y lo llene. Solo voy a ver un texto. Pero si lo leo con el espíritu de sabiduría que Dios no permite tener, voy a entrar al texto y posiblemente, aparte de lo que estoy viendo en la traducción, me voy a ir dentro de la persona que recibió la revelación y voy a sentir lo mismo que sintió Juan cuando estaba escribiendo el libro. Y no obstante a eso, vas a traer la revelación correcta que va a salvar la vida de alguien. Va a impactar la vida de alguien. Va a cambiar la vida de alguien. Va a trastornar el entorno de alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trajiste la esencia pura de la revelación del espíritu. ¡Uh! Una anciana en el campo. ¡Uh! Me acordaste de algo. Una vez yo fui a hacer una donación a los chácaros de Yamasá y nos contaron de una anciana. ¡Wow! Siento a Dios. No muy letrada, pero con el anhelo de conocer, porque se dio cuenta que solo estaban explicando lo mismo en la iglesia. Y ella le oró al Señor y le dijo, yo quiero conocer y no sé leer. Y ella aprendió a leer porque se puso a leer la Biblia. Pero entonces, esta mujer, leyendo la historia de Cristo, ella empezó a vivir una experiencia porque se metió tanto en el anhelo del conocimiento que ella amanecía con marcas en el cuerpo cada vez que leía una cita bíblica más sobre la historia de Cristo. ¡Wow! Entonces ella llegó a llorar tanto porque comenzó a comprender que el amor por la historia de Cristo hizo que ella sintiera dolor, clavos, espinos. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡El amor al conocimiento! ¡Qué bueno que tú lo tocaste eso! ¡Dios mío! ¡Ay! 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 Una de las particularidades que se dan en este aspecto es que tú tienes la capacidad, o sea, no tú, el espíritu te lleva a sintonizar con el estado de ánimo emocional, espiritual, de la persona que escribió eso, que escribió el texto. ¡Wow! Y mira, ¿para qué yo necesito saber eso? No, 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 es que usted no me está entendiendo. Yo te estoy diciendo que este tipo de impartición, este tipo, esto no es para todo el mundo. Tienes que tener un espíritu sensible para que conectes con la voluntad de Dios, para que tú sepas que lo que Dios plasmó no fue un mito, una historia, más algo que está ahí por estar, no. Tiene un contenido que tiene la capacidad de regenerar a personas, sacarlas de niveles de cautividad, de niveles de cautiverio, de niveles de sombra, de niveles, Dios mío, de cárceles espirituales. Estoy hablando con gente que puede salir de condiciones paupérrimas, mediocres y miserables, producto de una revelación. Tú acabas de revelar el motivo del conocimiento espiritual. Esto no es para lucrarse, ni para que nadie te conozca. Así es. Esto es por las almas. Así es. Y quiero que le interese al cielo. No se celebra, no hay gozo en los cielos cuando un paralítico se levanta. No, 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 no. Es cuando alguien descubre la luz, recibe el conocimiento de la salvación. Así es. ¡Wow! Entonces, cuando una gente anhela el conocimiento para poder sacar a otro de la ignorancia que fue sacado cuando se le reveló este conocimiento, está operando en el motivo principal del conocimiento, la salvación y la iluminación de los que están en tinieblas. Se salvaron las almas. Dios mío. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿No vamos? ¿No tenemos que ir, Blavi? Dios mío. No hay problema. Voy a hacer una última pregunta para poder ayudar a la gente que se encontraba en una situación como la que yo me encontré una vez. ¿Qué yo hago para que el conocimiento entre a mi mente? Yo intento estudiar las Escrituras, pero no me llega la revelación. Intento buscar, intento ver estudios bíblicos, buscar gente que me enseñe, pero siento que hay un estancamiento. ¿Cómo puedo hacer? Hay gente que está sufriendo, Blavi, porque ellos sigan, ellos anhelan. No he llorado por gente así. Incluso, mira qué es lo que pasa en ese sentido. Tienen un espíritu de estupor. Ok. Uno. Dos. Es un espíritu de torpeza. Y tres. Están encerrados mentalmente. ¿Qué pasa con esto? Hay dos cosas. O tú eres libre, como me ha pasado a mí, que hay gente que yo no estoy trabajando en liberación, yo lo estoy enseñando así. O pero usted estaba enseñando y yo estoy mirando su video. Oye, que hay al suelo, va vomitando y va viando. Porque la real enseñanza libera. Transliberación. Entonces, no solamente que ese tipo de liberación. ¿Por qué hablé de los sentidos del entendimiento? Porque hay gente que no puede acceder más allá de la manera básica de interpretar las cosas. No puede entrar a la neocortez en revelación. No puede entrar, no puede entrar, porque por ejemplo, los sentidos del entendimiento, yo estoy hablando de los sentidos más altos que tiene el ser humano. O sea, no son los del cerebro. No, no, no. Espíritu. Espíritu. Estoy hablando del alma. Estoy hablando de niveles de accesos a verdades, a luz, a entendimiento, a información. Lo que habita fuera del cuerpo. Sí, es otra cosa. Dios mío. Es otra cosa. Entonces, así como el cuerpo tiene sentido, el alma tiene sentidos. Esos sentidos que en materia del entendimiento, que están para conectarme, para decodificar, ya eso es otra cosa. Entonces, cuando, si yo, si no se te activan esos sentidos, el conocimiento espiritual no puede penetrar en ti. Entonces, por esa gente, hay que orar por esa gente, para quitarle ese obstáculo que tienen. Porque yo sé lo que es eso. Yo lo vi. Espíritus de torpeza que no te permiten decodificar, desarrollar, profundizar, es la palabra de Dios. Vamos a decirlo así. Mira, yo sé que voy a abusar con lo que voy a decir, pero vamos a tener que hacer un tema que se llame los cerebros del alma. Porque, ¿qué hace el alma cuando sale del cuerpo? ¿Cómo sigue pensando? ¿Cómo sigue? ¡Ah! Y le voy a decir algo. Nosotros a veces tenemos batalla para poder interpretar la palabra, porque ni siquiera no hemos interpretado nosotros mismos nuestra naturaleza. Porque cada órgano, cada parte del cuerpo donde está situada, habla de cómo es el mundo espiritual y el cielo. Cuando dice que lo hizo imagen y semejanza, no se trataba tan solo de un rostro. Se trataba de ubicaciones, de todo. De tal manera que, mira, cuando tú estás hablando de los cuatro cerebros, yo me empecé a imaginar el cielo. ¿Y sabes qué yo pensé? Yo dije, guau, ¿quién de los tres, de los que le llaman Trinidad, es que tiene más emociones, más Jesús? Y yo dije, guau, ¿y dónde está el trono de Jesús? A la diestra del Padre. ¿Y cuál es el hemisferio que tiene emociones? El hemisferio derecho. Y empecé como a... Dios mío. No te vayas más lejos. Cuando Jesús se resucitó, que iba camino a Emmaus, iban discípulos con él. Y ellos le están contando a él fascinado de lo que había pasado. Pero ellos lo conocen, ¿sí o no? Lo conocen. Sabían de él, porque ellos están hablando de él. Sabían de él. Pero ¿cómo es que no saben qué es él? Dice la Biblia, literalmente, que les abrió el entendimiento. Dios mío. Hay gente que tienen a Jesús al lado y ellos no saben. Y no lo saben. Guau, Dios mío. Esto está fuerte. Nos fuimos. Bladie, ¿cómo las personas pueden...? Me están llamando mucho. Personas que quieren liberación, todo eso. Ellos hemos estado orando y yo hasta libertando personas. No tan solo espiritualmente, hasta financieramente. Sí, claro. Gente que tenían deuda, he morado por ellos y Dios le ha ayudado a saldar su deuda. Todo eso. Pero surgieron varias llamadas donde la gente me decía, necesito conocimiento. Pero no conocimiento del que mata. Porque es verdad. La gente está en eso. Ese conocimiento que están dando ahí, que me ayuda a poder libertar a mi familia, a mis hijos, que están en adiciones, porque descubrieron que el conocimiento puede sacar a la gente de las drogas y todo eso. Entonces, yo quiero que, por favor, háblale. Tú estás dando como un estudio bíblico. Tienes un instituto bíblico. ¿Cómo la gente puede acceder a coger clase bíblica contigo, Vladimir? Yo tengo Ciclo Divino Academy, que es la academia que el Señor me permitió instaurar. Y ahora mismo estoy trabajando la parte de la liberación, agresiones cósmicas, que es la guerra espiritual. Y prontamente voy a estar trabajando las academias celestes que son en el área profética. Oiga, esos son, tengo más cursos ahí que pudieran, leyes de interpretación rabínica. Los de liberación que están por ahí también. Exactamente. Lo de la liberación incluye el de la guerra espiritual. En fin. Entonces, yo, esto está hecho precisamente para despertar a la gente y llevarlo a conectarse con su propósito en la vida. Sí. Y me puede seguir en todas las redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Ok. Entonces, una persona que quiera contactarse. Puedo hacerlo por ahí, por el correo o por Instagram, por Facebook, Ministerio Ciclo Divino. Ciclo Divino. Hasta por YouTube. Estamos ahí para servirles. Perfecto. Ya usted sabe, me puede seguir a mí como Yoangel Madé en Facebook. Estamos a su orden para lo que necesite. Y aquí, Excelencia Cristiana, recuerda suscribirte a la plataforma más importante del mundo. ¿Cuál es? Jesucristo. Si no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, acéptalo. Que estás a tiempo. Y luego te suscribes a esta plataforma, que es tuya. Y Él te la dejó para que puedas descubrir más de lo que no conoces sobre el mismo Dios y el mundo espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga.